Animaros, que mola mucho esto. Está bien, está muy bien, animaros. Sí, está muy bien. Que sigan viniendo, que se van a animar mucho. Animarlos a venir el próximo día aquí. Que os lo he visto pasar pimpa pimpa. Mola, mola hablar. Que se apunten porque está muy bien. Muse. Muse mola. Ser felices. Mola, mola hablar. Mola, mola hablar. Mola, mola hablar. Mola. Mola, mola hablar. La dinámica salvé.